Muy buenas noches, aquí estamos abriendo una nueva semana de Somos Deporte en la pantalla de Somos Zona Norte y hoy elegimos en producción estas imágenes para abrir el programa desde la ineficacia policial y estas imágenes exclusivas del equipo de Somos Deporte de lo que acontecía el día sábado después de la presentación de Platense con derrota y el triunfo de colegiales, imágenes que se daban una vez finalizado el cotejo sobre la calle Sufriategui y la bronca de los hinchas para reconocer al efectivo de la policía que tiró el gas pimienta. Gastón, imágenes no observadas y con la gente teniendo muy claro cuál era el efectivo que había provocado los disturbios. Sí Nico, buenas noches. La verdad, increíble lo que sucedía el último día sábado en Vicente López, otra vez un operativo policial que falla, negligencia, inoperancia, pero para poner en cuadro de situación, perdió Platense 2 a 1, fin del partido, la gente con mucha bronca, recordemos que solamente socios había del club atlético platense por esta disposición tras los incidentes en el 110 aniversario y que trajeron a colación que la barra brava al estar investigada no participe en ninguna de sus líneas de este partido que por lo menos no hayan estado en forma visible dentro de la tribuna donde hubo un claro vacío en Lago Llenuche. Terminó el partido y se cierran automáticamente las puertas del estadio. No dejan salir a los hinchas, lo cual generó bronca dentro de todo el asociado calamar. Quería la policía que salgan aquellos 30, 40 dirigentes de colegiales que estaban en la tribuna en la visitante y a partir de allí dejar salir al público de Platense. Ahí se enoja la gente, empiezan algunas discusiones o algunos disturbios con los policías que estaban allí, todavía sin ningún tipo de violencia, más que agresiones verbales y un policía que estaba si se quiere al frente de los escudos decide tirar gas pimienta. Allí, claro, unos cuantos hinchas de Platense lastimados o afectados por el gas y el resto se ponen como locos y empiezan a increpar a este policía y al resto que además estuvo a punto el mismo policía de lanzar balas de gomas. Por un segundo lo terminaron frenando sus compañeros, los mismos compañeros, sus colegas que además lo insultaron de frente a la gente. Esto se vio y lo contaron varios socios por su inexplicable accionar, por lo que había decidido hacer en ese momento. La verdad, increíble lo que pasó en Platense y después estas imágenes que estamos viendo con la bronca del hincha. Sin palabras, esta reacción por parte de la policía en este contexto que Gastón se encarga de aclarar minuciosamente en esta apertura del programa de estas imágenes exclusivas de la reacción del asociado de Platense. Después de observar el encuentro ante colegiales, la gran victoria desde lo futbolístico del equipo de Fernando de Sousa ante el de Pedro Boca, pero la barbarie con efectivos de la policía encerrando a los hinchas y provocando esta reacción y un efectivo marcado, un efectivo apuntado por toda la gente coincidiendo como el responsable de arrojar el gas pimienta que pudo haber terminado en una tragedia y que lamentablemente se vuelve a repetir la inoperancia de la policía bonaerense. En este caso, en Vicente López, para lo que fue el partido en la mañana del sábado entre Platense y colegiales. Nos estamos poniendo en marcha esta es la apertura distinta a otras de Somos Deporte, pero creíamos que ameritaba esta situación y mostrar este material exclusivo en lo que es el comienzo de una nueva semana.